No voy a subirme el 2 o el 3, la verdad Supongo que el 2, ¿no? El 2 diría yo, ¿no? Spikes con eso ¿Hm? Spikes me pilló Vamos a mal, ¿verdad? No sé, la verdad, supongo que viene bien Diría yo que sí, vamos Spikes Spikes Gladys Contagion, I guess El Druid Y... No, es mi último Speedy Robo, no sé No, mala A ver, pida el cuerpo La voy, la voy He tirado shell yo Me retiré estratégicamente Imagínos que la… He tirado el Ahí está No entonces Estoy en jugando Ha Ha Has Deja Ya Hay ¿ no me tiene un minion y ahora doble sheld tío No tengo casi nada No, yo no, me queda un amiguito Falta un minion Ahí va No, nada, Wiplash, tío Hay Red A ver, hay que hacerlo rápido Viene el Ra Va a meter Nike Cinco mentales Cuida Aquí vienen Quizá nos roban el Blue, no sé Visión 120 de regalo para el Benfica Increíble, la verdad Surrealista, tío La del Chelsea no tiene sentido, tío A eso no lo revisa, ¿no? A eso no lo revisa nadie No, 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 no Un помpe Cómo Fúiruma a stax Un piso 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 No me faltan 150 Ahora si tengo Y al otro llevarlo de reducir el cooldown No, 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 no Me han tirado Shell, doble ulti, joder, sale el rojo, buena, re-red, se, muy buena, porque Gladys no Berserker, no voy a poner a pegar básico la verdad, no puede Robbiver, si me queda un segundo. ¿Está subluo o qué? No, no está, no sé por qué no me ha pillado el... ¿Tú no le das? ¿No? No, 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 no. ¿Está subluo? ¿Está subluo? ¿Está subluo? No hay mucha ultima Pérate, a ver si que va a ser Tengo una bomba solo Espero tirar manada Su blue ya estará Vamos al lío Me ahorro todo el rat Supongo que el rat tirará ulti Uff, pues no Tenemos el nuestro Mi perro también salta, que guapo Increíble Detallitos de Jaires Para que os quejéis Que rico la EZ De uno de vida, eh, chavales Tiene bueno en Conque Sí, para ganar Para ganar la partida de tu equipo No se puede jugar de jungla Porque ya no tiene tanto seta como antes Y tampoco se puede jugar de solo Porque es una mierda Aunque bueno, en verdad Si te lo haces con Bluestone Estás troleando Porque es un Irland, pero O sea No sé, la verdad Van al rojo Quiero vaquear ¿Me da tiempo? No No Para ellos Para ellos ¿Seguro? Ah, bueno ¿Queréis luchar o no? ¿Cree que te vas a quedar así? Sí Ah, bueno Esta mierda aquí, tío Bluestone Bluestone rosita A ver, es que realmente Si lo piensas Activas el Bluestone Con las tres habilidades Con la ulti no En verdad es la hostia, eh Luego tienes Un push de mierda Eres cero tanki No aprovechas el hacha en late Conclusión Mojón Así que No, no No Ok Qué rico aquí El área este Despí Vamos a Zayris Joder Tío, no va aquí Doble shale Doble shale No, no está mal No, no está mal Joder Joder Picheta Ya, baby Cuidado El blue, blue Ahora, aquí le tienes Eh Insta kill Cuidado Seguro Seguro El red ahora, eh También No te puedo quedar Pongo Toda el Gabriel detrás Miguel Pongo que venga Picha El blue El rojo Uh Estoy de camino, eh Qué pena El rojo El rojo, tú Aguiles en medio Ya Me lo puedo hacer? Montando a Aquiles Vale, tío Hay que asegurar, obvio Cuidado 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 Contagión Contagión Permete desazor Frensitismo Yo voy a pillar al Pesti Ok Me voy a pillar a Lang Ok Vale Vale Contagión Creo que me voy a pillar el Traunet Este Full Contagión Full Contagión Full Contagión Voy a meterle Blink Zoom O sea, Blink Root Lo que pasa es que este tiene ulti y te lo recuerdo ¿Quién? Ah, hostia, el que es primero Se lo ha tirado, no? Si, lo ha tirado y lo he matado, eh Pero para healer Si, está bien El sub blue sale Si, esta la Briber Un Ruide en 6 Hice el obsidia en rock river Y después te pillas el El soul river El soul river Vale, si tengo la build perfecta ya Echa el red tambien Vale, esta el kepp y el red, el otro se va a quedado No, down pa'l red Joder Me dice tengo down, tío, el root Ya, porque lo he pesado en red Está vacilón, la verdad Un poco, un poco ¿Que la dejes me salva de esto? Vale, si Para atrás, rovive, corriendo ¿Que pasa peke? Si, el nerf al contagion es que los desmites no lo han pensado bien Osea, literalmente no lo han pensado bien Osea, lo roto del contagion es que proquee todo el rato No que haga aquí daño Eso tiene que ser rollo winged o algo así Imaginate que era winged y estuviese ahí activa todo el rato Por la cara, ¿sabes? Por lo mismo Pues guapísimo Pues si, la verdad es que este es de mantequilla Al que la lleva Pues ya tengo el... El pesti Creo que me voy a pillar el ethereal, no se Osea, es que este le quitaba muy poco Ya, esa de mpH y druid Ahí lo reviento ya No, no se Oh, no me voy a pillar No me voy a pillar No se donde estar Aquiles eh, pero creo que me quiere venir otra vez Hostia, como no te puedo creer La primera ultio que el RA Si, lo mejor es que esa puta mierda me matase ¿Quieren seguir? Que es pretty ulti Bueno, esta muy low Yo creo que era, no era mala vamos Ya es difícil No se si tiene ejecuta esta Esta el rojo Esta el RAI Al RAO, no? Esta el RAO, esta el RAO en el rojo Se lo lleva tío, es uno de vida Madre mía tío, cuanto le han dado a este hombre tío Por suerte aquí hemos ganado mucho Si, si Y doble kill Ultim 3 Buena No, este no quiero tirar la ulti Un zorre ya No vale la pena Tiene la torre Tengo root pa' eso eh Eso no tiene beast creo Tiene la torre No, hay RAO no lo sale de ahí Ova, quedo full druid Ova, quedo full druid Chao piper, rápido Ve ¿Saben porque le quitan el knock a la tortuga? No lo quitan, no lo quitan No Le intentaron hacer menos fuerte en la jungla Cuidado con el RAO piper Y... Viable la solo con el lightfield Pero bueno, lo que hicieron fue... Hacerlo mierda en ambos roles ¿Y el RAO aquí? Si llegando Va, a ver Ayudita aquí Que me pillo un surgen de ultimo O algo de cooldown No Un Kronos Píate O te pillas en esta ulti O te pillas... Las pier Como quitas... Uno da mas penetración ¿Como ves? ¿Como te ves? ¿Estas quitando o no? Yo es que estoy quitando bien yo creo Pues entonces... Píllate... El... Lataudio Si no necesitas mas penetración El Akil no se esta buildeando tampoco mucho Así le quitaras mas al RAO Tenemos el LAN Hay que aprovechar y deberíamos hacer... Yo quito una mierda pero bueno Si hace el fire Debería que sale el rojo Hace el fire la verdad Sale el rojo Cuida Cuida Me hace el ethereal Estan en medio... O bam 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 Ya esta No Este sin el dos eh No estoy lejos eh no llego Un beast Nada mal Nada necesitan las pieres eh no le pegas a los bippers Casi nada la quieta Aun para este aun para este Sigo tanqueando Me salgo ya He tirado She Porque la verdad es que no he visto la ulti aquí No sé si la ha llegado a tirar Creo que no, no Deberíamos hacer fire, por si acaso Normal son 20 segundos muertos del Ra Deberíamos aprovechar para hacerlo Aunque puede que me mate de aquí Estoy muy low Estoy En su rango No, me van a pushar Vale Sí, sí, arranque monillo Le he quitado mucho No le he quitado mal a este tío Pues sí Creí que le he quitado más Y ahora le vamos a quitar más con esos Aquiles Oh, no me jodas Bueno Bueno Yo voy a quedar A comprar Tengo full action Si a él te protege un ejecuter, ¿no? Hago un... Los muertos, sí Se ha cortado, ¿qué? Creo que me voy a pillar... No sé si pillarme un Divine, tío El Esper que Esper Magus Porque el desolatio no está mal, ¿no? Igual Un poco de flat Pero algo de cooldown también Mucho power Lo otro, lo otro Vale Veo que mi idea no ha cuajado Creo que me voy a pillar un Divine, ¿eh? No sé Creo que soy suficientemente tanque Ostras Porque abajo Si no te quitan, ¿no? Y así aplico también Divine Cuando rompí que no pueda He perdido el Blue Pero bueno ¡Bum! Dios ¿Eso que ha sido? La Cheetah Relax Me han nerfed a un boquillo Bueno Ahí tira dos, uno No, no, no Y estunea a los de atrás Me he comido la ulti Completamente falso Pero bueno El Robbiver, tío Se cometa más ulti el RAR, cabrón Ahora es que sí Será el único que da El hijo puta, ¿eh? Ya Bueno Sabe que lo puede matar ¿Tiene que ser el Fenix? No puedo tanquear más Hay que pegar aquí, ¿eh? Lucha Uy, el Arnig Uy, el Arnig El Ra Cuidado, Julio, que entró en el Minion Y este No tiene ulti Pues aquí ya deberíamos Bueno Oye Paz Nice gameplays ¿Cómo hubiera antado Animosity Aquí que tienes 3k de vida? Paz Dios 36, tío Paz Dios, cabrón Estamos en Gol 5 O sea, que mierda es esto Asco, tío No